¡Longó! A ver si entro. Qué mala suerte tienen los que quisieran Que el hombre por lenguaje se dividiera Cuando el hombre comprende sus intereses El planeta se achica y su idioma crece Nadie me diga que en tantos viajes tuve problemas con mi mensaje Los pueblos más lejanos en el paisaje Sueñas, viven y luchan en mi lenguaje Qué mala suerte tienen los que quisieran Que los pueblos del mundo nos entendieran Cuando el hombre comprende sus intereses El planeta se achica y su idioma crece La bolincuita del diccionario vayan juntando vocabulario Que ha de llegar el día si es necesario En que se hambre un lembran lenguaje interplanetario Bueno, me detiene un poco ahí. Vamos al final. Con esta canción maravillosa de quién saben de quién es Marcos Velázquez, señoras y señores Y tengo una novedad en cuanto a eso Este miércoles, ahí en Aebo, en la sala Camacuá Se va a presentar un libro sobre Marcos Velázquez Que es un cantautor maravilloso uruguayo Que nunca tuvo la trascendencia que en realidad tiene su poesía Y su gran obra. Por ejemplo, esta canción la conocemos por Citarrosa Pero muy pocos saben que es de Marcos Velázquez Se va a presentar este libro maravilloso Y también va a estar tocando su hermano Que es otro gran artista y amigo nuestro Jorge Velázquez Que presenta su disco con la banda en vivo Este miércoles en la sala Camacuá En Aebo con entrada totalmente libre Qué bueno Qué les parece Bueno, así que Viene ahí Esa es otra de Marcos Velázquez Ahí va Y muchas más que muchas veces Este... La gente conoce o no Pero vamos a la noticia del día, señor Vamos a la noticia del día Sí ¿Estuvo el fin de semana ahí en el Conrad? ¿Usted también? Estuve, estuve, sí Por eso me extrañó que solo mostraran a la Camila Y a mí no Ah, la verdad no me va a decir No, pero no importa Déjenlo, está bien Está bien No, no, pero usted está entre los más vistos Los más vistos Yo estuve hasta las 7 de la mañana estuve Ah, qué tarde ¿Ah, qué tarde? Sí, sí De mozo estaba ¿Te dieron premio? Estaba haciendo de... Ah, entonces lo vieron Sí, porque yo soy amigo del catering Este... Qué linda esa camisa que tiene De mozo, ya le dije De mozo Qué linda camisa Son mandalas Sí, sí, sí Son mandalas a hacer esas Mandalas a hacer Mandalas a hacer donde quieras Porque acá te van a demorar 3, 4 meses más o menos Qué disparate Qué lindas que están Realmente Gracias Gracias No, vos no, gracias ¿Eh? No, las chicas, las chicas Mirá lo que es eso Todo eso, el look El rojo ese ¡Pah! Entraste al estudio y fue como... Fue tremendo Y Cuca también Para ser el de marinerito aquel Soy marinero ¡Eh, Olivia! ¡Olivia! ¡Yeah! ¡Olivia! Bueno, vamos al deporte, señores Porque se nos va el tiempo Tenemos la noticia de hoy El fútbol de fin de semana Vamos a empezar por los grandes Ramplan pató de atrás con Progreso Después Peñalón Peñalón le ganó 1 a 0 a Defensor Bien, con el gol de Cebolla Me alegro con la cebollita La toca y la van a guardar Y Nacional Nacional Arriba el bolso Cuatro Le hizo a Liverpool Muy bien ¿Sabés lo que dijo Palma, no? ¿Qué dijo? Y a Liverpool le faltó polenta Dijo Palma Le mando un beso a Juan de la Teja Que estaba justo al lado La butaca al lado Y nos ve siempre en el programa así Bien, arriba Juan Gran bolso Y ganó el campeón Bueno, ayer vieron lo que pasó, chiquilines Sí, pasó Una cosa espantosa, mal Esto no puede pasar, Pato Martínez fue a Casavalle A hacer un acto No sé qué Le tiraron con un huevo en la cabeza No se hace eso Si empezamos con esas cosas, muchachos Está todo mal Suerte que Martínez se lo toma a él Todo a chiste, ¿viste? Lo que puso en el Twitter Dice, puso En el Twitter puso que Bueno, que Igual que le tiren huevo No le va a hacer crecer el cabello Puso en el Twitter Jodiendo, ¿viste? Después dice que dijo también Cuando le tiraron el huevo Dijo Tirame medio kilo papa Y me hago una tortilla Otro chiste Que podía haber hecho Martínez Bueno, lo aprovechó políticamente también Dice Si tiran huevo Gracias al frente amplio Quiere decir que no está tan caro Dice Martínez Otro chiste Que le vamos a sugerir Para que pueda decir Martínez A ver, diga Me reventaron un huevo en la cabeza Pero me importa un idem Otro chiste Le podemos tirar Cholo Vamos a colaborar con Martínez Esto no le hace bien a la democracia Y es raro que alguien Que tira huevos No la tiene clara Anotalo todo Martínez No te vamos a cobrar nada Ni derecho a autor Ni nada Usalos La calle Las propuestas de seguridad Del frente amplio Se acercan a la de la oposición La calle Saltó Porque viste que el frente amplio Presentó no sé cuántas propuestas Para la inseguridad Entonces la calle dice Pero eso parece que lo dijeran Que fueran las propuestas nuestras Uno lee las propuestas Del candidato del frente Y parece que fueran de la oposición Nos copia todo En cualquier momento El pelado Empieza a hacer surf Uruguay nomás La rañaga también criticó La rañaga salió con todo También con la propuesta De esa inseguridad del frente amplio Dijo leal es Bonomi Bonomi es inseguridad Ahí va El asesor de Martínez es leal Leal es Bonomi Y Bonomi es inseguridad ¿En qué sentido me lo dice? Nos dicen que la reforma Genera miedo La reforma de vivir sin miedo Genera miedo Yo digo con toda contundencia Lo que genera miedo Es la delincuencia Este Bueno y lo que generó miedo Fue Sartori en la cintena Me parece guapo Y así seguían Y así seguían Se daban Pa, pim, pam, pum Pim, pim, pam Bueno Manini ¿Lo vieron a Manini ayer? Ah, qué humanidad Qué humanidad Este Viste que va Manini ¿Vio el video de presentación Que generó mucha Revolución en Twitter? Fue lo único que no vi Uno es un primer plano De él que se da vuelta Y sonríe Y generó mucho No, es que yo no miro Otros canales, querida Disculpame Este Bueno Manini a Mieres Porque Mieres Dijo que Vamos a debatir Con altura ¿No? Y entonces Manini Se calentó Porque Mieres Dice Que soy un peligro Para la democracia Y quiere ahora Debatir conmigo Dijo Manini Dice Vamos a debatir Con altura Y me ladra Desde el zócalo Dijo Manini De Mieres Entonces salió ahí Mieres Y dice ¿Sabes lo que pasa? Dice Manini Que vos tenés miedo De debatir conmigo Porque yo soy el uno Le dijo Mieres Pa ¿Cómo el uno? El uno por ciento Le dijo Es fete Hoy hay pa' todo el mundo Hoy, hoy Viste que los lunes Ay, me levanto Con el ácido úrico A full Me levanto Reparta Ahora voy a Esta si va a distender un poco Chiquilines A ver A ver si La música produce el mismo placer Que el sexo El mismo placer Por eso Marianita Cuando canta Ricky Martin No, según una investigación De la universidad McHill Hay que llamarse McHill De Montreal, Canadá En el disfrute de la música Claro, el premio ahí El premio mayor Es el Hill del año En el disfrute En el disfrute de la música Intervienen las mismas áreas del cerebro Que se activan con el estímulo sexual ¿Sabían? Los científicos indicaron a sí mismos Que siempre es preferible el sexo Que la música Porque así conoce gente Claro, porque la música Claro, la música la puede disfrutar solo Y se viene Bueno, pero no puede ir La música la puede disfrutar solo El sexo sin embargo También No sé que me acordé de aquella canción De Julio Iglesias Manuela Claro, porque para que haya música Siempre se necesita que alguien la toque La música, la música Los instrumentos El órgano, por ejemplo Y se seguían enterrando Estamos en vacaciones Estamos en vacaciones, niños Montes, está Maite Vengan al show del tío Montelongo, niños Vamos a hacer algo, Martín Para niños Esta vacación Algún curro de eso Escuchame Que me llame Yo qué sé La tortuguita viajera Cualquier cosa No Tío Montelongo Y tío Angiolini presentan La tortuguita viajera Y ahí nada Es el título No, no, no Bueno Fue el rodaje Qué relajo en la Plaza Independiente Sí, qué relajo Por relajo Porque todo el fin de semana El rodaje ese Con la filmación esa Que se produce con el actor Quisqueanu River ese Ah, sí No se respeta nada Está ahí No se respeta Todo el mundo Yo estuve de extra ¿Sabían? Ah, estuvo Me contrataron de extra El fin de semana Sí, sí, sí Estuve, estuve Estuve Fue uno de los científicos de extras Así desnudo, bailando Sí, no Había que ir Viste que había algunos Que estaban como todos desnudos Y otros con una tanga Un hilo dental Sí Yo me tocó hilo dental Ah, no le creo, Montelongo Sí, sí, sí Estuve, estuve Bueno Nos sacamos Viste que es todo desnudo Nos sacamos la ropa Llegamos 6 de la mañana Más o menos El rodaje Ah, qué lindo Este, bueno Fui con la ropa Me dirigí hacia la plaza Le dije perdón al prócer Le digo perdóneme Le digo Esto lo hago por el séptimo arte Le digo José Este, bueno Estuvimos ahí Filmando Pasaban los camiones Viste que pasaban los Este Los tanques Todos los tanques Todo Tipo a la Ya de las 6 A las 7 A las 6 A las 5 de la tarde Lo veo pasar al director Este Al jefe Al River este Disculpenme un poquito Don River Le digo River River Le digo Escuchá pichón Le digo Vení un segundito Le digo No, así Pichón Le digo Nos tenés de las 6 de la mañana A pico seco Le digo Acá en Tarlipe Y a pico seco Son las 5 de la tarde Le digo No aguanto más Le digo River Así te lo digo Cortita Le digo No le daban nada Y este Se quema todo Le digo Se quema toda la plaza Le digo Se quema toda la plaza Y ahí bueno Nos trajeron Nos trajeron Nos fueron a comprar Una docena de bizcocho Ah bien Este Para todos Fue él Le organizaste un paro Le organizé un paro Ahí pero nada Pero fue él mismo A comprar los bizcochos Fue Fue Kenu Fue hasta el Tacende Que está ahí cerca Me compró una pizza El Tacho Una Una para los 100 No, no Para mí Porque fue el que me quejé Lo demás que se compren Yo que sé Este Y bueno Está Y hice todo el rodaje También tengo que decir Que me echaron Y eso estuvo mal ¿Cómo que me echaron? Porque en un momento Dice el tipo Bueno Acción Pac Y hacen con el coso así ¿Viste? Y de repente entra La escena no sé qué Y empieza Corten, corten, corten Dice No, dicen ¿Qué hace esa columna? Y no dije que no pusieran nada Disculpá River Le digo Disculpá River Le digo Soy yo No es columna Le digo Soy así Y este Y no hubo forma ¿Vos sabés? Incluso Bueno, bueno Con cinta pato verde Me pusieron Para que el cloma ¿Cuántos rollo? ¿Me entendés? ¿Cuántos rollo? Pero claro No dio No dio Porque no había Ferreterías abiertas Para comprar los rollo Claro Bueno, así que estuve ahí Aunque no me crean Estuve ahí Pero hay un registro Hay fotos Hay algo Para saber Si usted realmente estuvo ahí Escuchá, nena Estás hablando Con un profesional Te la dejo ahí Chau, nos vamos Ay, a ver Ahí está Lo maquillaron mucho La base quedó Un poco naranja No, cariño Qué luchada Tremendo Tremendo Lucía, hasta pronto Te van a mostrar El look de hoy Está diosa como siempre Bueno, muchas gracias Tremendo